El programa busca garantizar el acceso a la práctica deportiva y a la salud. En ese sentido, comentar que es un programa de carácter interministerial que hemos lanzado desde el Ministerio de Turismo y Deportes, que encabeza Matías Lamens, junto con el Ministerio de Salud, que encabeza la doctora Carla Bisotti. Y cuando decimos garantizar el acceso a la práctica deportiva y a la salud, básicamente lo que estamos diciendo es, no queremos que ningún niño, niña o adolescente del país se vea privado del derecho a la práctica deportiva y a la salud. Y para ello, el Estado Nacional va a estar aportando los fondos para pagarle a las instituciones deportivas que participen del programa la cuota de los chicos y chicas que adhieran al programa. De esa manera, las familias van a poder enviar a sus hijos, a sus hijas, a hacer deporte gratuitamente en clubes, clubes de barrio y pueblo en particular, pero clubes grandes también. Y en lo que hace la provincia de Entre Ríos, hay más de 45 instituciones ya anotadas, más de 5.000 vacantes, y estamos en instancia de inscripción de personas, de familias, que puedan y tengan interés en participar. La provincia de Entre Ríos es una provincia que se caracteriza por tener una gran cantidad de clubes en todos los pueblos, se han inscrito, como te decía, más de 45, y la inscripción para las entidades deportivas sigue abierta, la pueden hacer en la página web del programa, que si me permitís la voy a comentar, es argentina.gov.ar barra hay equipo, también allí se inscriben las personas. Nosotros aspiramos a que la mayor cantidad de instituciones participen porque de esa manera se amplían las vacantes, los cupos disponibles para los chicos y las chicas, y así se incrementan las oportunidades de participación de niñas, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que reciben la Asignación Universal por Hijo. Ese es el universo de nuestros destinatarios y destinatarias potenciales. Los chicos los inscriben su padre, madre o tutor en la página web del programa, que te comentaba recién, argentina.gov.ar barra hay equipo, ingresan a esa página para solicitar el beneficio, ahí lo que van a tener que hacer es utilizar una serie de variables para encontrarse con el club, por ejemplo, van a poner la provincia, Entre Ríos, van a poner la localidad, Concordia, Gualeguaychú, Maciá, lo que corresponda en la provincia, la edad del niño o niña que desean inscribir, y eso le va a permitir visualizar los clubes de esa localidad que ofrecen actividades deportivas para una persona de esa edad. Entonces van a poder seleccionar la vacante, si esa actividad en esos días y horarios es de su interés, solicitar la vacante, proporcionan algunos datos personales y si cumplen con los requisitos, que es lo que te comentaba, básicamente tener entre 5 y 17 años y recibir la UACHE, se le otorga la vacante y a partir de ese momento se le empieza a pagar al club el costo de la actividad. ¿Por cuánto tiempo va a regir este programa que está destinado entonces a quienes reciben la AUACHE? Correcto, este año va a estar en ejecución hasta el 31 de diciembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y el año que viene lo relanzaremos con más fuerza seguramente, habiendo hecho un proceso de aprendizaje, tanto nosotros como los clubes y las familias, así que este año y el próximo va a estar en funcionamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!